A mí me salvó la vida la Universidad de Madrid. Y realmente me fui al piso. Me fui al piso en todo. Hasta que hubo alguien que me impulsó, que me hundió. Y la universidad me dio vida. Nací en una finca frente a Magalhães, campesino de nacimiento. Me crié en el campo. Mi papá, campesino de nacimiento, él no sabía leer ni escribir y ya falleció. Mi mamá, una mujer un poco citadina, pero se metió con mi papá en el campo 100%. Yo terminé, por lo menos el bachillerato, aunque lo terminé en un colegio en Medellín. Y yo seguía ya una carrera también moderna. Yo estudié teología, pero no era lo que yo buscaba. Como pastor, no. Yo me dediqué a la educación porque siento que a través de la educación, a través de un colegio, yo tengo un niño, puedo transmitirle proyectos de vida. O sea, no me considero un maestro, un profesor, me considero un formador. Siempre tenía la inquietud, tenía el deseo de profesionalizarla. La motivación, tengo mis nietos, mi hija. Y bueno, quiero seguir adelante con la maestría. Porque, digamos, mi propósito hoy es quedarme como catedrático en los centros zonales. Esto me cambió la vida, me cambió la forma de pensar. Pienso ahí que sí se puede. Y la universidad, para mí, le digo, ha sido un centro de vida. Me ha cambiado totalmente. Entonces, aquí estoy. La verdad es que, gracias a Dios, a mi familia, a la familia de Creo, la universidad me ha acogido muy bien. Sé que no conozco al profe Vera, pero esto ha tenido una transformación impresionante. Universidad de Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.